Hoy vengo a ti, Señor, dispuesto a entregar... 46 ¿Amen? Poderoso Dios Gloria al Señor Lucas capítulo 23, versículo 46 Te adoramos Dios Gloria, 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 gloria a Dios Leemos la palabra con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Amén Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Y habiendo dicho esto, expiró Bendito sea el Señor, aleluya Gloria a Dios Vámonos a esos acontecimientos Que pasaron hace más de dos mil años atrás Vámonos a ese momento Vámonos al Golgota, bendito sea el Señor Vámonos al Calvario Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en este lugar Todo lo que hizo Jesús, todo lo que padeció Para que usted y yo estemos en este lugar en esta tarde, aleluya Bendito sea su nombre Todo aquel martirio, todo aquel sufrimiento que padeció Jesús en aquella cruz Fue por amor a nosotros, aleluya Vemos, aleluya, en este momento Dice que cuando era como la hora sexta Hubo tinieblas sobre toda la tierra Hasta la hora novena O sea, desde las doce del mediodía Hasta las tres de la tarde Hubo oscuridad Bendito Dios, amén Dice que la naturaleza cuenta la gloria de Jehová Amén Hubieron unos sucesos, aleluya Hubieron tres horas de oscuridad Un fenómeno sobrenatural Hubo un templor de tierra, bendito sea el Señor Mientras Jesús estaba en la tumba, aleluya Su espíritu descendió al centro de la tierra Mi alma, adora su nombre Dice Primera de Pedro, aleluya Capítulo 3, versículo 19 Que fue y le predicó, aleluya A los espíritus encarcelados Bendito sea el Señor Oh, donde está muerte Tu aguijón Bendito sea el Señor, aleluya Tomó las llaves, aleluya La muerte ya no tiene poder El pecado no tiene poder Porque Él lo venció En la cruz del Calvario Bendito sea el Señor Soportó que su padre, aleluya Tornara su mirada de Él Porque se convirtió en maldición En aquel madero, aleluya Como lo dice Gálatas Capítulo 3, 13 Aleluya Por nuestros pecados Porque aquella muerte de cruz Era de maldición Bendito sea el Señor La agonía lenta que sufrió Jesús La tortura física Aleluya La sintió en su cuerpo Como dijo el pastor Tengo sed, aleluya Sintió esa sed física Su cuerpo estaba atrofiado Por amor a usted y a mí, hermano Recibió latigazos en su cuerpo Por amor a mí y a usted, aleluya Nos salvó Esta salvación es gratuita Bendito sea el Señor Aleluya Fue voluntariamente el Calvario Nadie lo virló a Él al Calvario El Rey fue voluntariamente Para salvarnos a nosotros Bendito sea el Señor Aleluya Dice la palabra que el velo se rasgó Aleluya Abriendo un nuevo camino Para que usted y yo Vayamos al Padre A través solamente de Cristo Jesús No es a través de ningún otro Dios Ni a través de María Sino a través de Cristo Jesús Dice su palabra Nadie puede ir al Padre Sino a través de mí Yo soy el camino La verdad y la vida Aquí mansó Aleluya Fue Cristo El Cordero digno Aleluya De morir en el Calvario Por toda la humanidad Su muerte es muy distinta A la de todos los hombres De esta tierra Bendito sea el Señor Alguien podrá decir Que puede morir por usted Pero Jesucristo El único sacrificio vivo Aleluya El único sacrificio santo Sin mancha y sin pecado Para salvarnos a nosotros Amén Padre en tus manos Encomiendo mi espíritu Mientras mucha gente Hoy en día Lo están crucificando Bendito sea el Señor Hay mucha gente Que hoy en día Se crucifican en una cruz Hay mucha gente Que hoy en día Hacen sacrificio Son en vanos Porque Cristo Lo hizo una sola vez Solamente bastaba Una sola vez Aleluya Para que Jesús Fuera al Calvario Morir por usted Y por mí Para redimirlo Nos lavó Mire hermanos Llevó todos nuestros pecados Todo lo que hemos hecho En nuestra vida Sací mansoja Jesús lo llevó Al Calvario Llevó todas nuestras enfermedades Bendito sea el Señor Llevó nuestras dolencias A la cruz del Calvario Por eso el Padre No podía mirarlo Bendito sea el Señor Todos los pecados De la humanidad Todos los que hay hoy en día Todos los que usted ha escuchado Jesús lo llevó Al Calvario Amén Gloria a Dios Bendito sea su nombre Para redimirnos A nosotros Amén Padre en tus manos Encomiendo mi espíritu Dice Versículo 47 Que cuando el centurión Que estaba allí Frente a aquella cruz Aleluya Vio que había acontecido Dio gloria a Dios Diciendo Verdaderamente Este hombre Era justo Aleluya Verdaderamente Hay muchos Que todavía Desprecian a Jesús Verdaderamente Hay muchos Que adoran A otros dioses Aleluya Que están en una tumba Bendito sea el Señor Pero nosotros Servimos a un Cristo De poder Aleluya Que está A diestra del Padre Bendito sea el Señor Haciendo que Intercediendo por usted Por mí Aleluya Cada vez que clamamos Ahí está el Señor El abogado fiel Para nosotros Aleluya Intercediendo Pidiendo por nosotros Bendito sea el Señor Mientras muchos Aleluya Tienen a sus dioses En la tumba La tumba Está vacía Aleluya Mientras muchos Lo estaban llorando En aquel momento Eso estaba en el centro De la tierra Bendito sea el Señor Aleluya Predicando Tomando las llaves De la muerte Aleluya Bendito sea el Señor Aleluya Venció el pecado Aleluya Bendito sea el Señor Y dice la palabra Más adelante Con esto voy a culminar Bendito sea el Señor Dice el 24 Versículo 6 No está aquí Sino Que ha Resucitado Mientras el mundo Está celebrando Hoy muchas cosas Que no saben Aleluya Porque si el mundo Entendiera el sacrificio De la cruz Las iglesias Estuviesen llenas La gente Estuviese sirviendo A Dios En espíritu Y en verdad No con una vestimenta De cristiano Sino en espíritu Y en verdad Sacrificio Un Dios vivo Un Dios que vuelve Por una iglesia Santa y sin mancha Una iglesia Que cumple su palabra Esta salvación Es gratuidad Lo mejor que nos puede pasar A nosotros Es servirle a la iglesia Es lo más hermoso Aleluya Porque servimos Un Rey vivo Un Rey que opera milagros Aleluya No está aquí Sino que ha resucitado La resurrección de Cristo Impactó la gran comisión Porque sin resurrección Usted y yo no pudiésemos Predicarlo Tuvo que impactar La resurrección De Cristo Aleluya Para que usted y yo Pudiéramos llevar Este evangelio Por todo el mundo Esta es la gran autoridad De Cristo Espaldada Por la gran comisión De estos Del Señor Aleluya Dice En Mateo Capítulo 27 Los versículos 52 Y 53 Que se abrieron Los sepultos Y muchos cuerpos De los santos Que dormían Se levantaron Pero esto sucedió La resurrección de Cristo Aleluya Gloria a Dios Porque cuando Él se levantó De entre los muertos Aleluya Se levantaron Muchos Para el testimonio De que lo que Él dijo Se cumplía Bendito Señor Dice que el centurión Que estaba guardando La tumba Bendito sea el Señor Tuvieron temor Aleluya No es que la La piedra Fue removida Para que Jesús Saliera de la tumba Porque Él no estaba En la tumba La tumba Estaba vacía Bendito sea el Señor La piedra Fue removida Para los incrédulos Porque todavía Gente incrédula Que no crea Aleluya La tumba Estaba vacía Jesús no estaba Allí Saquí manzón Por eso A los ángeles Le dijeron Que la mujer No está aquí Sino que ha Resucitado Resucitó El Rey De Reyes Y Señor De Señores Para la iglesia Y darle la gloria En Dios Al Dios Al Dios Viviente Al Dios Viviente El Señor Su Hijo En la cruz del barrio Amazón Para salvarte Para salvarte Para salvarte Para salvarte Para salvarte Salmación Aleluya Ha resucitado Ha resucitado Él no está muerto Aleluya Él no está en la tumba Él no está en el calvario Aquellos que se crucifiquen Lo hacen en vano Porque Jesús Pagó el precio Oh mi alma Ahora Dios Resucitó Él resucitó Él es Rey De Reyes Y Señor De Señores Aleluya Y viene por la iglesia Vuelve por la iglesia Aleluya Vuelve por su iglesia Santa Y sin mancha Oh mi alma La iglesia Es que guarda Y vive esta palabra Esta palabra Es verdad Aleluya Es vivo Y es cristal Más cortante Con la espada De los rest hijos A la luz Ojalá Ojalá Mira En el entendimiento Humano Esta palabra Es sabiduría De Dios De lo alto De lo alto De lo alto De lucha Dale la gloria Al Dios Todopoderoso No está aquí Ha resucitado Aleluya y se presentó en multitudes y lo vieron, aleluya oh bendito sea el Señor y así como lo vieron vivirse, así mucho lo volverán a ver porque dice que su segunda venida vendrá con todos los santos oh gloria a Dios, aleluya y todo ojo le dará los apellidos que hay allá afuera aleluya los padres que ven, aleluya presentarán la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores Dios te bendiga a todos